MISTERIOS SIN RESOLVER A finales de los 60, una serie de crímenes conmocionó el norte de California. Un asesino autodenominado, el asesino del Zodíaco, ejecutó al menos a 5 personas en un lapso de 10 meses. D.B. Cooper, el asesino del Zodíaco. El comienzo de todo. El día 24 de noviembre de 1971, un pasajero con el nombre de D.B. Cooper, abordó un avión Boeing 727, desde el aeropuerto de Portland, con destino a la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, D.C. Se ubicó en el asiento 18, y después del despegue, le entregó una nota a la azafata. Ella pensó que era su número de teléfono. Pero él le dijo, Señorita, mejor lea lo que hay en esa nota. Tengo una bomba. Ella abrió la nota que contenía el siguiente mensaje. Tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí. La azafata le obedeció, y él comenzó a indicarle que anotara sus exigencias. La azafata informó en la cabina. Los pilotos inmediatamente se comunicaron con control aéreo. Quienes contactaron a la policía de Seattle y al FBI. D.B. Cooper ordenó que el avión no aterrizara, hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos para ser entregados en el aeropuerto internacional de Seattle, Tacoma. El FBI usó solamente billetes impresos en 1961, cuyo serial comenzaba con la letra L. Los pasaron por una máquina de Rekordak para crear una fotografía en microfilm, para recordar cada uno. Al llegar al aeropuerto, Cooper liberó a 36 pasajeros y a una de las azafatas. El resto, él ordenó que permanecieran en el avión. Después de reabastecer el avión, Cooper ordenó que despegaran y que se dirigieran a México DF. Pero el piloto le informó que era imposible, por lo que volaron hasta Reno, Nevada para volver a reabastecer. Luego la tripulación sintió un cambio de presión y se dieron cuenta que Cooper había abierto la puerta trasera del avión y había asaltado. Esa fue la última vez que se supo de él. En el año 2000, la viuda Dwayne Weaver dijo que su marido le había dicho antes de morir, el 28 de marzo de 1995, que él era D.B. Cooper. Ella decía que su esposo había tenido pesadillas sobre saltar de un avión y dejar huellas dactilares en el borde de la escalera. Estuvo en el ejército y tenía una lesión en la rodilla por haber saltado de un avión. La escritura de su esposo y la de la nota de Cooper que había dado a la azafata eran idénticas. El FBI dejó de investigarlo en 1998 debido a que faltaban pistas. Compararon las huellas de Weaver y su ADN pero no hubo coincidencia. El asesino realizó llamadas a la policía, atribuyéndose la autoría de los crímenes y posteriormente envió cartas a la prensa tomando crédito de los actos cometidos. Aquí el mensaje escrito. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El departamento de policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004. Y reabrió el caso en marzo del 2007. Y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Y recuerda suscribirte, darle like y comentar. Ah y vete al infierno.